Ya se viene, ya se viene Como dice A seguir bailando, salí para el frente Como dice, en el futuro de tu voz Que no te pones por nadar, que no me olvides Que no te pones por nadar, que no me olvides Que no te pones por nadar, que no me olvides Y no te pones por nadar, que no me olvides Como dice, en el futuro de tu voz Que estás feliz, que no me olvides Neither will you be be me ¡Suscríbete al canal!